Los iraquíes acudieron este lunes a las urnas para elegir los consejos municipales por primera vez en una década, aunque estos comicios han sido boicoteados por el movimiento sadrista. La Comisión Suprema Electoral de Irak anunció que las puertas de los 7.166 colegios electorales se abrirían a las 7 horas local y cerrarían a las 6 de la tarde en unas elecciones donde más de 16 millones de personas han estado llamadas a las urnas. Según las estadísticas de la Comisión, un total de 5.901 candidatos compiten en las 15 provincias controladas por Bagdad para ser miembros de los consejos, mientras la participación de los militares y los desplazados que acudieron el sábado a votar alcanzó el 66%. El primer ministro iraquí, Mohamed Siyah al-Sudani, votó hoy y declaró a los periodistas que estos comicios representan un pilar importante para implementar la descentralización administrativa y representar a los pueblos de las provincias y los gobiernos locales.